El exdiputado Eliseo Núñez señala que no se debe satanizar la lista de precandidatos a diputados que se filtró de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Indica que es momento de iniciar esa discusión. Preocupa de esa lista la cantidad de candidatos. Normalmente en una lista de diputados de un partido, si hay 20 posiciones a jugar, hay 50 candidatos. Y ahí hay 20 posiciones en el nacional y hay 11 candidatos. Y en departamentos de seis diputaciones no llegan ni siquiera a cuatro los que están propuestos. Y lo otro que me preocupa es que no están guardando la proporción hombre-mujer, porque realmente vos tenés que prepararte para eso. Si esto es parte de una preparación, tenés que saber que la mitad de los candidatos van a ser mujeres, la mitad varones, que las listas tienen que ir trenzadas y que los departamentos tienen que ir trenzados. Entonces esto para mí tenía una solución, que es elegir en lista separada, elegir una lista de varones y una lista de mujeres para que cuando te toque trenzar tengas primer lugar varones, primer lugar mujeres y los vayas trenzando. Que no sucede el hecho de que mezcles la selección, porque pasa que debido a la historia de machismo del país, normalmente los varones tienen mejor oportunidad de salir y entonces se mira como un agadio a las mujeres el darle una posición. Entonces lo mejor es separar las listas. Por su parte, miembros de la UNAV salieron al paso de las críticas por el listado de aspirantes y explicaron cuál fue el motivo de la temática. Primero, es importante entender que no es una lista de diputados, sino que es la lista de quienes se inscribieron. O sea, dentro de toda la membresía de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad? Se está haciendo un proceso, una convocatoria, más que todo, ¿verdad? Para ver quiénes son los que tendrían algún tipo de aspiración o algún tipo de voluntad de participar en un proceso interno de primaria. O sea, es como una primera primaria a lo interno de la Unidad Nacional, ¿verdad? Porque después recordemos que va a haber otro proceso en la coalición y si después hay una alianza electoral más amplia todavía va a haber otro proceso más, ¿verdad? Entonces, esto es principalmente, se abrieron las convocatorias, hace ya más o menos como mes y medio y el proceso de inscripción cerraba el 30 de marzo. Entonces, todo el mundo que quería participar, al menos en esta fase del proceso, se tuvo que inscribir llenando una serie de requisitos y el 30 de marzo cerró esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un comité electoral, hay un comité electoral que se está encargando de administrar este proceso. Marcos Medina, Noticias 12.